Esta semana, la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE en Tuxtepec recibió equipamiento por más de 8 millones de pesos, así lo informó la administradora Analuz Azamar Palma. El encargado de hacer la entrega fue Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISTE en Oaxaca, quien en toda la entidad equipó a diversas instituciones por más de 50 millones de pesos. El equipamiento consiste en bombas de infusión, carros rojos, monitor de signos vitales, desfibrilador, estetoscopios, camas, estuches de diagnóstico, termómetros infrarrojos, baumanómetros de pedestal, equipos de rayos X portátiles y tablets para hacer videollamadas de pacientes internados en el área COVID a familiares.